En Palma de Mallorca y organizada por el Real Club, se celebra una gran regata de balantros en la que participan los más expertos cultivadores de este deporte náutico. Sobre el fondo de la bella bahía de Palma y en la clara luz mediterránea, se recorta la alegría de las velas y triunfa la delicia de la primavera isleña en el esplendor del paisaje marino. ¡Gracias!